Hace pocos días, el grupo que tenemos consolidado con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia, detectó que en las redes sociales se vienen realizando una serie de convocatorias a distintos grupos, a distintos sectores que se encuentran incentivados, se encuentran fogoneados por distintos sectores políticos y en acto seguido el Ministro de Justicia va a estar comunicando las medidas tendientes a la investigación penal correspondiente con relación a estos hechos. Nosotros nos encontramos del Gobierno Nacional muy asombrados que estos sectores políticos a días del festejo por los 30 años de democracia y que se caracterizan estos partidos, estos sectores políticos por jactarse de la democracia y de la seguridad como eje de campaña electoral, hoy en la mayoría de los casos hagan un silencio total a los efectos de repudiar las actitudes de estos grupos organizados y en algunos casos directamente la promuevan. Es el caso del ex policía de la Provincia de Buenos Aires, el ex jefe policial Salvador Barata, hoy concejal por el masismo, concejal por el frente renovador, creemos que estas redes sociales, estos grupos organizados que nosotros vamos a promover las medidas que el Ministro inmediatamente anunciara deben ser investigados y deben ser investigadas también las vinculaciones de estos grupos, de estos grupos que se encuentran expresados por las redes sociales con distintos sectores de la política argentina. Estos hechos, el Ministerio de Justicia de la Nación y el Ministerio de Seguridad de la Nación han podido comprobar en forma fehaciente que los saqueos no son espontáneos, sino que son organizados. Estamos en víspera de celebrar los argentinos 30 años de democracia que lo logramos a fuerza del esfuerzo de miles de ciudadanos argentinos, miles de los cuales dieron su vida para el sistema democrático. No queremos que esta acción de saqueadores que lo hacen sin una necesidad social clara, ni tampoco miembros de fuerzas de seguridad que tienen como norma fundamental la prohibición de medidas de fuerza, empañe una celebración que es del pueblo argentino. Bueno, sabemos que luego que las democracias en Latinoamérica lograron definitivamente evitar que las Fuerzas Armadas interrumpan o alteren los órdenes constitucionales, hoy no van a tolerar que las Fuerzas Policiales sustituyan la alteración o el condicionamiento a los gobiernos constitucionales. Esto que se ha dado en otros países, quizás el caso más reciente ha sido Ecuador, no se va a permitir aquí en Argentina. Por lo tanto, llamamos una vez más a la reflexión para que las Fuerzas de Seguridad puedan analizar y solicitar a los gobiernos correspondientes sus necesidades, pero que depongan la privación del Servicio Público de la Seguridad de inmediato. Y queremos manifestar además que la justicia, especialmente el Ministerio Público Fiscal y las provincias, están manifestando un alto compromiso para imputar y procesar a quienes realizan saqueos y también a quienes no cumplen con el Servicio Público de la Seguridad Pública. Y quiero destacar dos casos, uno vinculado a la Provincia de Buenos Aires, otro vinculado al Gobierno Federal. En el caso de la Provincia de Buenos Aires, quiero destacar una decisión de la Poderbura General de la Provincia de Buenos Aires, la doctora Falvo, que acaba de dictar una resolución por la cual los 720 fiscales de la Provincia de Buenos Aires han sido puestos en guardia permanente. Por lo tanto, hoy el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires dispone de 720 teléfonos de fiscales de primer nivel de la Provincia de Buenos Aires para convocarlos de inmediato a los efectos de la imputación, del procesamiento de la detención y eventualmente el pedido de pena de quienes saquen a la población o no cumplan con el Servicio de la Seguridad Pública. Y lo otro, la Procuradora General de la Nación se apresta a dictar, la doctora Gil Carbó, en momentos más, una resolución por la cual todos los fiscales federales de la Nación que están cumpliendo servicios en todo el territorio nacional van a priorizar fundamentalmente tener en cuenta los hechos de saqueo y de incumplimiento de la prestación debida al Servicio de Seguridad Pública. ¿Por qué? Porque se está alterando contra un delito federal, un hecho federal, un valor federal, una garantía federal que es el orden público.